Hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, amigas y amigos, vamos a repasar Rostri 2023. Todo lo que nos ha sucedido en esta comunidad, las cosas más divertidas, las series que hemos jugado, los videojuegos, los momentos más interesantes, un pequeño recap para aquellos que habéis entrado en la comunidad hace poquito y no os habéis enterado lo que ha pasado. Así que, sin más dilación, vamos con ello. Lo que tenemos aquí, amigas y amigos, esto es una página web en la cual, pues, tú puedes ver todos los directos que has hecho a lo largo del año. Así que, vamos a hacer un pequeño repasito. Empezamos enero. ¿Cuándo empecé yo a trabajar? El 9 de enero. ¡Qué me gusta no trabajar, eh! Tengo apuntadas varias cosas. En enero empezamos el Road to SSL en Rocket League. ¿Alguien se acuerda del Road to SSL? Quiero llegar al rango máximo. Vale, Rostri, pero ¿y cómo vas a hacerlo? Haciendo un entrenamiento total en directo que me permita alcanzar... A ver. El Road to SSL fue un proyecto muy divertido, haciendo contenido relacionado con llegar al rango más alto en Rocket League. Rostri, ¿has llegado al rango más alto en Rocket League? Bueno. Además del Road to SSL, hicimos cositas como el Road to SSL versus Army. Este formatito de Road to SSL versus Army es uno de los videos más vistos del año. De si me ganas en Rocket League, premio. Y si pierdes, van. Un video muy divertido que os recomiendo. Y quiero volver a hacer este tipo de videos y dinámicas con vosotros. En enero empezó la RLCS, hicimos directos de la RLCS. Y empezamos RAF, la serie de la balsa. Que se alargó muchísimo, pero es una de las series más divertidas que hemos hecho en el canal. Y fue con una declaración de intenciones. De que yo quería hacer contenido de variedad... Para este año. Enero, guapo. Y tengo aquí guardado el clip más visto de enero. Hola, VK. Hola, soy Rostri, tu amigo, tu vecino, tu coche de confianza. Me gustaría pedirte, por favor, en mi nombre, en el de mi comunidad y en el de la tuya, que dejes de consumir estupefacientes. Rostri, como siempre, amenazándonos. En febrero empezó la Santander Warm Up Arena. Cuidado con esto, ¿eh? La Santander Warm Up Arena es un proyecto en el que hemos estado todo este año. Y, joder, el año empezaba súper fuerte. Mira qué guapo está el platón en el que estuvimos. Pero para ello, quiero dar la... Yo asintiendo, yo. Sí, 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 profesora, sí. Los del fondo de la clase. No enterándose de absolutamente nada de lo que dicen en la lección. Fue en febrero y hemos estado todo el año colaborando con Santander Warm Up. Y desde aquí darles un abrazo. Además, hicimos colaboración con Koi. Empezamos el año muy fuerte, ¿eh? Modo sexo activado. Joder. Bueno, pues era el primer roster de Koi. Hicimos contenido también en YouTube de esto. Tiene bastante éxito. Tenemos por ahí un vídeo analizando a... Mira, Kuz Kuzi analiza Koi en Rock and Lee. 300.000 visualizaciones. ¿Qué tenemos más por aquí? Marzo. Está la nueva temporada de Rock and Lee. Y hacemos algún otro castellito. Seguimos con la RLCS. Y en marzo le hicimos un coach rosdry. Te analiza a Robles. Que creo que es el vídeo más visto de este año. ¿Puede ser? Es uno de los vídeos más vistos. Analizamos a Robles, el streamer argentino. Y luego él hizo una reacción a mi análisis y demás. Estuvo muy divertido. La verdad es que su comunidad fue súper maja y agradable. Y cuando haces estas cosas muchas veces te puedes encontrar que te viene gente horrible. Pero no fue el caso. Vino gente súper agradable. Y el que ha crecido bastante debido a este vídeo. Uy, uy, uy. Espérate que lo de los clips me lo he comido. Vale. Clip de marzo. ¿Otro? ¡Otro! ¡BBC! Mira cómo aparcan. ¡Pum, pum! Doble demo. Esto es Rostry en su Road to SSL que ya no celebraba ganar, sino matar a los rivales. Vamos a Abril. En Abril fue el mayor de Rocket League en San Diego. Fue el primer evento tocho de Rocket League que nosotros hicimos. Que estuvimos haciendo toda la cobertura de B-Ware Party. Vino mucha gente y estuvo espectacular. Y además, en Abril fue el final de la serie de Raft. Que, bueno, estuvimos desde enero jugándola. Jugándola mucho tiempo, el juego se me hizo más largo de lo que yo quería. Pero, eh, contento por empezar un juego y terminarlo. ¿Lo terminamos o no lo terminamos? No lo terminamos. No me puedo creer que no nos terminásemos, Raft. Apenas porque para este 2024 me estoy tomando muy en serio todo lo relacionado con la variedad. Pero es verdad que el juego solo, cuando lo juegas solo, da para lo que da. Este juego es para jugarlo en cooperativo con amigos. Punto. Jugarlo solo es de locos. Jugamos Dead Stor. Que es un jueguito que, si no habéis visto, es una serie muy cortita que tenemos en el canal de RostryX. Que la recomiendo. Ah, y es que además tengo un TikTok precioso. ¿Y has pasado este juego? En él eres un cuervo. Trabajas para Pedro Sánchez llevándole almas y llevas una espada láser. Ese formato de TikToks, tengo que volver a hacerlo. Avanzamos. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Nos vamos. Mayo. Y en mayo fue el Gamers Aid. Y nosotros estuvimos haciendo la cobertura. O sea, el Gamers Aid. El clasificatorio del Gamers Aid. Hicimos la cobertura de Koi y estuvimos, bueno, bueno, disfrutando todo, viendo, joder. Fue un momento guay porque mucha comunidad que apoyaba a Koi vino a ver con nosotros este momento. Y vimos a Koi vencer a gente como a G2 y a equipazos super tochos. En mayo también estuvimos en el desafío. Haciendo de comentaristas. Se hicieron un desafío de Rock Lee. Estuvimos por allí. Y también empezamos a jugar Fortnite. Ahí está. Eso es. Primer acercamiento de la ARMY al Fortnite. Al menos este año. No recuerdo exactamente qué hicimos. A lo mejor jugar con nosotros. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Tengo por aquí clips. Este es el de abril. Está pasando. Está sucediendo. Está sucediendo. ¡No! La regla número 3 en Rock Lee. Hacía mucho que no me pasaba esto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Ellos no pueden tocarla. Es un arranque, tíos. Si no romperán la regla número 3 en Rock Lee, ¿la van a romper o van a tener cuyos? El último que la... El primero que la toca pierde. El primero que la toca pierde. El primero... ¡Los mamones la tocaron! ¡Junio! Tenemos nueva temporada de Rock Lee. Que salió además... ¿Qué coche fue el que salió en junio? A ver... El Nissan Silvia. Salió a la Silvia. Sí, sí, sí. Salió a la Silvia. Jugamos a Rocket Assault. Bastante guapo, ¿eh? Le tengo que volver a dar caña. Rocket Assault. Una especie de Rock Lee de esquivar. De hecho, se parece un poco a Rocket Race en ese aspecto. Y jugamos a Junkin por primera vez. Un juego que es aún más frustrante que el Rocket League. Y este es el clip. Uno de los clips más vistos de junio. ¡Ese culito! ¡Dios! No he podido. ¡Julio! Julio es un mes muy guay para mí. Porque además fue el anuncio de los mundiales de Rocket League. En julio comentamos el anuncio más importante de la historia de mi canal. Yo con todo el hype, ¿verdad? Y anunciamos que nos íbamos a ir a Alemania a cubrir de manera oficial los mundiales de Rocket League. En julio estuve jugando full Rocket League, como podéis comprobar. Rocket League, Rocket League, Rocket League, Rocket League, Rocket League, Rocket League. Hasta llegar a agosto, que fue cuando fueron los mundiales. Vamos a ver cuál es el clip más visto. Ah, ya me acuerdo. Torneo con la Army. Llego a la final. Último partido. Me marcan. Y todo el chat. Fijaros en el chat, ¿eh? Fijaos en el chat. De hecho, pierdo ahí. Mal. Mal. No. What a save. Salido del... Ja, ja, ja. Mal. 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 Tristísimo. Mal. 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 Esto es... Eh... Esto soy vosotros. A la que Rostri comete un error, os lanzáis a mi cuello literalmente. Agosto. Mundiales de Rocket League. Buah. Buah. Fue una experiencia espectacular. Lo tenéis en YouTube, tenéis el After Movie. De hecho, lo voy a poner de fondo el After Movie. Para mí fue una cosa muy loca. Muy, muy, muy loca. Y el apoyo que disteis... Espectacular. Este vídeo es un vídeo que como no es muy largo, lo ha recomendado muy poco YouTube, pero es para verlo y enmarcarlo. Aquí nosotros casteando en el sitio en el que no... Nos pusieron... A hacer re re y demás, pegando voces. Y luego cuando estuvimos en la pista... Intro gritando. Casteando. Ahí. Se me ponen los pelos de punta, tío. Ha sido el momento más bonito para mí de este año. Y una de las experiencias más bonitas relacionadas con la creación de contenido. Una cosa muy loca. Muy, muy, muy loca. El clip más visto, que creo que es el clip más visto del canal, es este. ¡SOLO 10 SEGUNDOS! Madre mía, mi voz. Lo siento que se está terminando. Tres, dos, uno. Casi cabe el último gol de Vitality. Y el campeón del mundo es... ¡Vitality! Quiero que veáis el momento en el cual cojo aire porque me iba a desmayar. Aquí, aquí, aquí. Me hacen los ojillos así. Me hacen... Septiembre. Nueva temporada de Rocket League. Hicimos además una promo con Adidas muy guapa. Además salió el de Crew Motor Fest. El jueguito de coches que nos dieron clave y lo probamos y a mí personalmente me moló bastante. Y estuvimos jugando al Pinocho Mienteme. Semanita de vuelta de vacaciones. Después de haber cogido pilas y metiéndole caña al contenido de variedad. Un buen mes, un buen mes de septiembre. En octubre nos dieron... Ah, no, espera, espera. El clip. El clip de septiembre. Si tuviera que definir qué tal me ha ido a nivel de ranked y demás en Rocket League, yo cogería este clip, lo enmarcaría y lo enviaría y diría así me ha ido. Así personalmente me ha ido. Octubre nos dieron los derechos de retransmisión de Salmai. Divertidísimo el formato de uno contra uno. De hecho, tenemos ahí el clip. Decía que lo vamos a ver ahora. Además, en octubre jugamos al Spider-Man 2. Probablemente... Bueno, probablemente no. Ha sido mi juego favorito de este año. Es verdad que ha habido algunos que no he probado. Nos lo pasamos entero y de hecho tenéis toda la serie en el canal de variedad. Y nada, lo que tuvo este mes así más guapo fue el Salmai. Vamos a ver uno de los clips más vistos. Tengo que aprender a hacer eso. Creo que hay que dislocarse el dedo para ello. Flipas. Creo que me acaba de dislocar el cerebro zen. Mira eso. Qué bien lo pasamos con el Salmai. Señores, señoras. Noviembre. Como veis, a partir de septiembre empezamos a meterle caña al contenido de variedad. Y en octubre estuvimos jugando al Spider-Man mucho y demás. Y en noviembre empezó el Road to Ganar en Fortnite. Y aquí entramos en el arco de personajes de Fortnite. El 11 de noviembre fue nuestra primera partida en Fortnite desde hacía mucho tiempo. Y como sabéis, hemos estado dándole mucha caña en general a Fortnite. Y tanto al modo OGs con el Road to Ganar. Lo que sí que hemos jugado en diciembre mucho ha sido los nuevos modos de Fortnite. Del LEGO Fortnite y del Rocket Racing. En este noviembre tenemos este clip. Que no sé exactamente qué es lo que digo. ¡Toma! ¡A volar! ¡Venga! ¡Es el momento de pusear! Cuando tenía que pusear, no pusear. No sé, yo veo las rankings bastante bien. Que esto ha sido una constante durante todo mi año. Aunque, como podéis comprobar, mi actitud ha cambiado. Al principio lloraba. Al principio me sentía mal. Ya en los últimos meses ya he estado tan muerto por dentro que para mí esto era algo normal. Y en diciembre tuvimos nueva temporada de Rocket League. Bastante regulera. Pero en contra de eso tuvimos el Rocket Racing y el LEGO Fortnite. Y le dimos mucha, mucha caña al Rocket Racing y al LEGO Fortnite. Y de hecho, si os fijáis aquí, se ha estandarizado que siempre que jugamos Rocket tenemos juegos de variedad, juegos de variedad. Y ha habido días incluso que no hemos jugado Rocket League. Que la gente ha apoyado, ha apoyado a tope el contenido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos clip de Rocket Racing de diciembre. Ahí está mal usado. ¿O no? Yo creo que este año me han robado en general. Y esto ha sido un poquito el resumen. En cuanto a sensaciones, mi 2023 para mí ha sido súper guay. Me lo he pasado muy bien. Y creo que ha sido el germen de varias cosas que en 2024 van a terminar de explotar. Cosas como la creación de contenido en torno a la RLCS, a los mundiales de Rocket League. Creo que en 2024 vamos a hacer un trabajo aún más profesional y guapardo que vais a poder disfrutar. Y por otro lado, el contenido de variedad. Que desde septiembre le estamos dando una continuidad en el canal de YouTube y en los directos. Y ahora en este 2024, además, se vienen vídeos editados todas las semanas relacionados con el contenido de variedad. Así que mi apuesta es total por estas dos cosas que os comento. Nada más, familia. Espero que os haya demorado este videíto. Pasad por los directos para disfrutar del contenido. Soy Rostri y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!